Hola, estamos pasando por momentos difíciles y quiero tomar este tiempo para motivarte a que no te des por vencido, que sigas adelante, que confiemos en un Dios todopoderoso, sigamos las instrucciones de las autoridades, lávate las manos, quédate en casa, disfruta tu familia, pero sobre todas las cosas, oremos. Oremos por este país y oremos por todos los países afectados por este virus. Dios te bendiga. Hi, everybody. We're going to tough times, difficult times, but we have to trust. We have to believe in the Lord. And I wanted to encourage you not to be afraid. Follow the instructions, wash your hands, stay home, enjoy your family. But above all things, pray. Pray for this. A